Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sola a sola. Luego de ocho años lejos del escenario musical, Carlos Vives entra pisando fuerte en las listas internacionales y nacionales con corazón profundo el nuevo material discográfico. Las 1.300.000 visitas de su sencillo en Joke to Be, entre la versión oficial y las réplicas hechas por sus seguidores, le representan una muy buena entrada al mercado, con esta nueva propuesta musical que le apuesta una vez más a lo romántico. Por supuesto con su esposa Claudia Elena como su mayor inspiración. El video oficial de esta canción será lanzado este mes de octubre, el cual fue grabado en la ciudad de Veracruz de México. El video oficial de esta canción será lanzado este mes de octubre, el cual fue grabado en la ciudad de Veracruz de México.